Y bueno, ¿quién juega esta tarde? ¿Quién juega esta noche en este partido de entrenamiento? Pues ni más ni menos, no sé si lo tenéis ya en pantalla, pero van a ser Mikoel y Alastor, ahí tenéis sus twitters, podéis seguirlos, os lo recomiendo Y os preguntaréis, ¿qué es esto de los entrenamientos? ¿Por qué es esto de los entrenamientos? Bueno, queremos mostraros de alguna manera cómo entrenar pros y más o menos qué tipo de elementos se utilizan Y van a entrenar una serie de cosas, no van a jugar a tope como jugarían en un torneo, sino más bien entrenamiento Y más o menos ellos suelen entrenar entre ellos, Sete, y juegan estrategias diferentes en función de lo que les va pasando en ladder O de lo que les va pasando en torneos, por ejemplo, ETS, con Jezair, con Majestic, con Hobbit, entrenan un montón de estrategias Hacen streaming, juegan entre ellos, hacen muchísimo ladder, Mikoel también se une muchas veces a ellos Mikoel aprovecha mucho el coach para aplicarse también muchas estrategias que utiliza luego Y la verdad es que es muy interesante ver cómo estos dos señores se van a dar aquí estopa de lo lindo entrenando Además son dos clasicazos entre los jugadores españoles Bueno, vamos a pasar a presentarles un poquito Pero, lo dicho, están siempre en las finales de EPS y demás torneos El de la izquierda, empezamos con Alastor, considerando el segundo mejor Zerg español Ex miembro de LDLC Y tiene un muy buen papel últimamente también en Europa, así que está ahí poquito a poco labrándose su nombre, Alastor Pues tenemos nada más y nada más de los que a Mikoel Ahí lo tenéis, ex miembro de APC Que bueno, que... Siempre se ha dicho que jugar a Light Game y Macro, pero últimamente también está cambiando un poco su forma de jugar Porque es lo que tienen que hacer los jugadores a la hora de poder enfrentar distintas situaciones de torneos Si te encasilla demasiado en un estilo de juego Bueno, pues tu rival te acaba conociendo y al final lo que sucede es que Bueno, pues siempre te ven venir y te pillan un poco descolocado Así que está cambiando un poco su forma de jugar y vamos a ver si el programa nos enseña Un poco cómo va variando ese método de juego Y además, antes de empezar, tenemos que hablar que esto es posible gracias a nuestros patrocinadores Sí, HP Intel, que además han preparado una ofertaca que podéis ver en la web de... Y bueno, detrás de todas maneras está en otras pantallas que habéis estado viendo por aquí La vais a ver más adelante Y es una oferta de un pepino de estos que monta esta gente de Intel con un procesador del carajo Con una caja brutal La veréis en las fases finales Cuando esté todo en presencial Pero eso, si entráis a la web tenéis 200 seguretes de descuento ¿Vale? Eso es lo que viene siendo una bestia parda Sí, de hecho Antes de empezar la parte Os dejamos con... Que lo veáis unos segunditos Y luego le damos a... Directamente empezamos este video Consigue el PC de los profesionales en el HP Store con 200 euros de descuento Con un procesador Intel de última generación 16 GB de RAM Y un disco duro SSD Pues casi nada Listo Al lío Que estamos ya con ganas de ver StarCard Ahí vamos Y nada Pues eso Lo que comentaba antes Savage Vamos a ver como entrenan los pros Que siempre igual No es solo jugar ladder Hay que también Curtirse el lomo Con conocidos Para poderle decir A esa persona que conoces En la que confías en su habilidad Poderle decir Oye Quiero practicar este Willorder contra tu raza Vamos a echarnos una partida Luego Yo practico ese otro Que a ti se te da mal contigo Y eso es una de las formas Que tienen los pros de De mejorar Efectivamente Practicar Burry Loaders Uno contra otro Distintos tipos de estrategias En distintos mapas Mapas que a lo mejor Se le puede atraer A cada uno de ellos En función de la raza De su rival Y exactamente Alguien Ya lo estáis Viendo aquí en pantalla Y cuéntanos Cómo son jugadores Pues salen Estánamos aquí En Jonsu Zomapa Chiquitín Tenemos abajo A la izquierda Al segundo mejor Serge Español Uno de los Además que tiene un stream Más entretenido Y enfrente Pues ahí está En frente tenemos Apareceme con el color rojo En la parte Superior derecha Señor Micoel Uno de los Terran Referencia En el panorama nacional De Starcraft 2 Desde hace muchísimo tiempo Yo recuerdo La primera vez que yo entré En una página de Starcraft 2 Fue en APSB 2 Y ya estaba él Con sus blogs Ahí Así que es Toda una institución En este juego Y vamos a ver Qué nos ofrece Además Es el que está Entrenando realmente Porque es el que Está clasificado Para esa fase final ¿No? Sí Alastor De hecho Juraría que Alastor También se llevó A clasificar ¿O no? Yo estoy viendo Aquí la página Y según tengo Puesto Son A no ser que me esté Troleando el tema Vamos a ver Tengo Micoel LOL vs Y Eso fue El grupo B Que estuvimos viendo El martes Pero de todas maneras Vamos a esperar Para eso Sabats Porque mientras tú Miras la web Micoel está haciéndole Un Proximarrax No me digas Como una casa Alastor Que todavía no ha empezado Ni a plantar Para plantarla Y está sacando Está en ese puntito justo De empezar a sacar A plantar primero Su hatch Esto es justo Lo que te decía De conocer al player Porque sabe que Alastor Scoutea normalmente Un poco más tarde O espera mucho A llegar Con ese overlord Y es también Lo que te comentaba Un poco De la forma Haciendo Alternando un poco El juego a macro Al que estamos acostumbrados Ese juego de turtle Que siempre lo he caracterizado Por un juego También un poco Más sorpresivo Y lo que te comentaba Antes Creo que tengo En las semifinales Puesto a Vortex Contra LOL vs.XD Y a Micoel Contra Mazorca Si no estoy mal Eso es el grupo B de ayer No pasa nada No te preocupes Pues no sé Los playoff No los veo No te preocupes Bueno es que Está el Reaper de Micoel A puntito Ya tiene El primer apuesto En la base principal Alastor Por supuesto De todo esto No es nada Su Overlord Está llegando a la natural De Micoel No encuentra aquí La expansión De todas maneras Micoel también es muy dado A veces de construir El centro de mando Aquí arriba En la rampa Y aquí viene Aquí viene El Reaper Vamos a ver Vamos a ver Cómo se defiende Alastor de esto Porque empieza el Reaper A hacer un poquito De hit and run Empieza con uno de los trabajadores Se acercan todos hacia él Se tiene que echar hacia atrás Intenta salvar uno de ellos Lo consigue Morfeándolo en un extractor Y vamos a ver Porque está a punto De completarse ese bunker Si se completa ese bunker La cosa se va a poner Un poquito más interesante Para Alastor Consigue salvar de nuevo Otro trabajador En extremis Y fijaros Otro Reaper Que está a punto de salir Por parte de Micoel Ya sale Y se mete de nuevo Hacia la main E intentar hacer algo de daño Vamos a ver ahora Si el Reaper Se tiene que ir rápidamente Al bunker Si no quiere perderlo Pues si se ha llegado a meter El trabajador No está reparando todavía Pero es que Alastor tiene problemas En su base principal Todavía Vamos a ver Esos links No tienen velocidad Puede acabar con ellos Tranquilamente Micoel 10 links en camino Para Alastor Para terminar de quitarse Esta molestia La natural Los Reapers Que desde ahí Van a poder disparar Tranquilamente Un tercero en camino El trabajador todavía vivo Para reparar un poquito Pero esto ya con dos reinas Es Parable Ellos bajan los links Ahora ya puede rodear Salen los Reapers Como si no hubiese un mañana Salen corriendo rápidamente Pero Está haciendo daño Micoel Con los Reapers Se está consiguiendo hacer daño Son 337 de recursos Perdido Ya por parte de Alastor Solamente 150 Por parte de Micoel Que ha perdido ese bunker Se tienen que ir Y esos Reapers Ya debería de estar Pensando en levantar Ese Barracón Y llevárselo hacia atrás Mientras tanto Está plantando la expansión Directamente en su main Para luego bajarla posterior Y fijaros Madre mía Doble Doble Coman Doble Coman Esto es muy de Micoel El doble Coman Es muy de Micoel De todas maneras Ha esperado sacar Un cuarto Reaper Antes de De esa Barraca Como decía Vamos a hacer un recuento De Trabajadores Muertos Ha sido un total de 4 Pero Aparte de Trabajadores Muertos Ha conseguido Tiempo de Mineo Que le ha quitado Alastor Le ha obligado A gastar Unos poquitos minerales En esos intentos De salvar los Trabajadores Con los Gases Con los Pinchos Y Y además Lo tiene bastante de cara Porque los Links No van a conseguir Entrar a ninguna parte Los Links No van a conseguir Entrar Además de hecho Va a salir a Reactor G Y Aunque intentasen entrar No van a poder hacerlo De hecho Lo que yo creo que Debería intentar Es precisamente Lo que está haciendo Ahora mismo Alastor Sacar Esa Roach Warren Posteriormente quizá El nido de Pesteling Esos Bailings Que le pueden venir muy bien Para romper el Wall Y luego colarse Con esas Roaches Para eliminar rápidamente Los Helions También sabe que Probablemente Lo que le venga después De esa presión inicial Por parte de Micoel Sea En esos Ereviones Y Por eso está sacando Esas Roaches Puede ser Tienen las dos formas De jugarle Normalmente sacas Unas pocas Roaches Para defenderte De esos Helions Y luego vas Normal Al Invent O comitearte Un poco más Y sacar Muchas más Roaches Y jugártela A Bane A Bane Roach Sí De todas maneras Alastor Todavía tiene Un solo gas O sea Que no puede Tampoco hacer Tanta Tanta tecnología Las Pucas Y los Banes Tercera Sí Está sacando Tercera Decide ir A la economía En vez de Sacar unidades Para defender Va a intentar Distraer por aquí Un poquito a Micoel Con los Lynx Pero Se ve obligado A volver Con esos Reactor Helions Porque Obviamente Si hace un buen Micro Micoel Puede acabar Con todos los Lynx Sin demasiada Preocupación Ahora Tiene que venir aquí Micoel Darse cuenta De que está Este tercer Uy Tercera Hacheri Va a decir Centro de Mando Y Lo que ha visto Alastor Con su Verlord Que ha estado un paseo Tranquilamente Por toda la base de Mico Ha sido Este Sí La base extra De Mico Tirando mulas Sacando trabajadores Ahí va Y Tenemos puerto estelar Por parte de Micoel Y va a hacer La fábrica Con la fábrica Para hacer el Reactor Rápidamente Para tener apoyo De las Medivacs Mientras tanto Va con la buena masa Que ha sacado De Rebiones Con los Segadores Con esos Reapers A intentar hacer Un poco de presión Pero ya está Bastante bien defendido Ahora mismo Micoel Perdón Alastor Que está Ojo Porque le pilla Las cucarachas Un poquito Fuera de lugar Ahora que consigue Hacer Alastor Con esas rochas A ver si consigue Eliminar Esa Esa laza Se va para atrás Rápidamente Micoel Pero fíjate Lo que te comentaba Nido de Pesteling A punto de terminarse Tercera ya También terminada Esas pocas rochas Que ha sacado Simplemente le van a decir No, quieto Diez más Diez más Pues diez cucarachas De golpe Y aparte Luego tiene ahí Ahora ya si Tiene cuatro gases Va a poder sacar Una buena cantidad De cucarachas Y panelings Todo a la vez Pero Mico se está preparando Ya tiene aquí Estas dos vallas de ingeniería Aquí en la entrada natural El búnker detrás Por si llega ese pane boost Está sobre aviso Y aquí están Me da miedo Yo si fuera Micoel Se me da un miedo horroroso Porque fíjate Que no tiene ni minas Ni tanques No Y las necesita Necesita urgentemente Necesita ese daño Potente en splash Para acabar con los banalings Focuseándolos Porque es que si no Le va a entrar hasta la cocina Y está juntando Muchas, muchas, muchas Unidades al actor Ahora mismo Hemos ya 102 a 86 Cuidado que además Está fuera Del propio muro Micoel Así que No lo puede defender Y se mete hasta adentro Hasta la cocina Todavía salen vivos Un par de banalings Van directos A la línea de trabajadores Pero acaba Con uno de ellos Y aquí Esto puede ser El GG Perfectamente Como sigan llegando Unidades de Alastor El problema van a ser Esos banalings Que van directamente Por los trabajadores La expansión Las roaches Siguen haciendo daño Cae uno de los De la base de ingeniería Antes de Morfeando banalings En la parte superior Micoel Vamos a ver Porque ese tanque Puede hacer mucho daño Antes de que consiga Las chicas centrales Las hechas hacia atrás Cinco banalings más Morfeándose Debajo de la rampa Da visión un poquito Con esas medbacks Para que el tanque Tenga rango suficiente Pero no lo suficiente Y Alastor Micoel decide Bueno pues Ir a la contra Con un drop Muy rápidamente Que le debe además Alastor Con ese overlord Que estaba súper bien Posicionado Siempre lo digo Me encanta como Alastor Posiciona a los overlords Para interceptar Esa ruta de Medox Y ojito Porque va a intentar Entrar por las rocas Ahora mismo Alastor Si Ha estado rompiendo las rocas Para tener Un anaxo De no ir a los tanques Así para atacar Ese tercer centro Armando Cuidado que está abierta La rampa Tiene que subir todo Micoel Lo sube Empiezan a caer Los banalings Delante de ese tanque Pero el drop Aquí ha llegado el drop De Micoel No había trabajadores Aquí apenas Se va a quitar de en medio La hatchery Pero en cuanto a Curra los muertos Llevan 17 a 8 Nada más Pero esto Puede volver a meter A Micoel en la partida Mejoras Este drop Y a partir de Bastante Inva De ese Intenta Rápidamente Resolver la situación Pero Micoel Monta las unidades Se las lleva rápidamente Antes de perderlas todas Sabe que no tiene antiaéreos Solamente las reinas Y las medovacs Pues pueden entrar Rápidamente De ahí Como te decía Las mejoras Fíjate que van a llegar antes Incluso las del Zed Debido a haber perdido Ese wall Que tenía ahí Y bueno Eso es para Micoel Si puede ser un problema De todas maneras Bueno Lleva mucho mucho rato Con esos tres centros de mando Así que puede recuperar Lo que pasa es que Gases Ha perdido uno De los que tenía aquí En la natural Está ahora mismo con dos Empieza a volver a sacar de aquí Así que lo que dice Esto entre el retraso de tiempo Más el retraso de gas Pues puede llegar un poquito más tarde Su tecnología Está molestando Continuamente Ahora ha añadido Una tercera medivaca Aquí Micoel Pero No sé si es suficiente esto Para acabar con Alastor Alastor está muy acostumbrado De este tipo de presión No es un jugador Que se venga abajo Con un poquito de multitasking Así que Tiene que hacer Mucho daño Auténtico daño Ahora si le puede hacer daño Ahora si le puede hacer daño Vamos a ver si consigue Focusear rápidamente Ese arrocho Aquí plantadas Es complicada Si te planta el drop Debajo del clip Da visión Con las medivacs Te puede hacer mucho daño En la línea mineral Sin ni siquiera Exponer las unidades Y ahora vemos Como intenta expandirse Micoel Alastor está en el subli-block Ha debido perder uno de los overrores Que estaba ahí posicionado Para hacer esa labor De scout Y otro drop Y otro drop Efectivamente Pero el overroque Estaba hablando de esa expansión Con el creep Las babas Y vamos a ver Multi-drop Aquí por un lado Y por otro Aquí ve Que está perfectamente defendido Y en el otro lado No hay nada a lo que atacar Así que ha sido A ver ahora Hacia la principal Que tira Pero Alastor va para adelante Con todo Así que Va a ser aquí un Yo te doy Tú me das Y a ver ¿Quién pega más fuerte? Pues a ver ¿Quién pega más fuerte? Están siendo rápidamente Focuseados por las cucarachas Esas cucarachas Que no han seguido con sus mejoras Y vemos el drop Rápidamente Haciendo limpieza La línea de minerales Pero a pesar de todo Alastor sigue presionando Rompiendo los tanques Rompiendo todas las defensas Que tiene Mikael Defensas estáticas y móviles Llegan más marines Pero no va a ser suficiente La sangría de trabajadores Está siendo verdaderamente brutal Por parte de ambos jugadores Mikael lleva 20 33 son los que lleva Ahora mismo Alastor Sigue los drops Y Alastor tiene que dar el GG Porque se estaba quedando Demasiado atrás Pues sí Ya ves Se estaba quedando atrás A pesar de A pesar de los ataques Por todos lados Pero Lo he dicho Joder Que dos Que dos jugadores Como se conocen Como se nota Que llevan jugando entre ellos Desde que se ve el juego Y a veces a veces Bueno chicos Como vais por el chat también No os hemos preguntado nada Como lo estáis viendo ¿Os está molando o no? Esperamos que sí Pero a ver A ver vamos Luego les vamos a preguntar Si han quedado entre ellos Para practicar Algún tipo de estrategia concreta O simplemente A lo mejor Alastor A lo mejor Alastor Ha dicho Oye pues Intenta hacerme un Proxy En Proxy Reaper O algo así A ver que tal lo paro O Normalmente lo que se suele hacer Es Tú dices Dos o tres estrategias Y tu rival Pues te hace una de ellas Para que no sepas Que te va a hacer Pero bueno Ya veremos Luego hablamos con ellos A ver si A ver que nos cuentan Bueno de todas maneras También Ya que lo estáis viendo En pantalla Tenéis ahí el Twitter De los dos Por si Oye si queréis Comentarles cualquier cosa Por Twitter y tal Si queréis seguirlos Si os mola como juegan Si no los conocíais de antes Pues ahí tenéis El Twitter Que ellos también Lo agradecen Que saber Que tienen ahí A sus seguidores Apoyándoles Y nosotros pues Más o menos lo mismo También También os gusta Que nos sigáis Así que si queréis Estáis Más que invitados ¿Vale? Así que Bueno pues Yo creo que En cuanto estemos rey En el siguiente partido Cuando estén también Los jugadores Están escogiendo el mapa Todavía Porque claro Esto como no es Oficial Oficial Es preos entrenamiento También Hay Trenar los mapas No es Solo cosa de 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 entrenar Bullords Hay Hay mapas pequeños Hay mapas grandes Hay mapas de cuatro posiciones De dos Así que hay que tenerlo todo Muy bien cubierto Para una competición seria Donde se están jugando pasta Como es esta EPS 11 Y pues Tienen que ponerse de acuerdo Para esas cosas Estoy viendo Savage La foto que te has puesto En el fondo Es muy No se de que me hablas No sabe Ha sido Ha sido pura calidad Vale vale Bueno vamos entrando al lobby Ahí estamos Vamos a elegir Vigia abandonado Nos han dicho los players Que elijamos un mapa El que nosotros quisiéramos Y eso es lo que vamos a hacer Y mientras tanto Si quieres ¿Qué te parece si comentamos Un poco Que vamos a tener Estos días Porque tienen Novedades Muy fuertes Muy fuertes Muy potentes Lo que vamos a tener De hecho Si os metéis ahí En la web Que tenéis abajo Es LUS Pro Series Hay en portada Un planning Con todo Os resumimos Hay de todo De todos los juegos En concreto Tenemos hoy este entrenamiento De las Pro Series El día 15 Para los que os interese El StarCraft Digo que los que estáis aquí Será lo que más os tire Pues el día 15 Vamos a estar Con Grok Y aquí nosotros dos Vamos a haceros Una especie de iniciación A StarCraft Os vamos a contar Un poquito Lo más básico Y tal Por si no Por si llegáis de nuevo Si no sabéis de que va Pero el resto de días Hay de todo El día 8 Está Naruto Hablando de los eSports El día 10 Está Caronte Uno de los clubs Más grandes de España En cuanto hay eSports El día 13 Tenemos un enfrentamiento De las Pro Series De Call of Duty O sea hay de todo Un poquito Y lo podéis ver ahí Todo en la web Así que Espérate porque se le ha quedado Se ha quedado Micoel fuera Pillado Se ha quedado ahí cargando Bueno a ver si A ver si tira para adentro A ver si ahora entra Y bueno La verdad es que viene Vienen temas bastante potentes Y Y siempre de agradecer Bueno pues que Una organización como SL En España Que tenga esas Pues Se agradece Muchísima afición Muchísima afición En todos los juegos Que os hemos comentado antes Y que se acerca ya La final de la EPS Que bueno No tenemos fecha oficial Pero está muy friquita Muy friquita Estamos todavía cuadrando fechas Porque también hay que cuadrar Al ser 5 juegos Hay que cuadrar Muchísima gente A la vez Y también los sponsors Intel HP También tienen su voz Y voto En el tema Ya que ponen ellos La pasta Así que bueno Está ahí el tema Micoel Ahora que ha tenido Que cargar de nuevo El juego Parece que ahora ya si Estamos dentro Ahora si Pues ready to go Y chicos Recordad Va 1-0 A favor de Micoel Esto es un BO3 De entrenamiento También tienen que practicar Estos jugadores Ahí estamos Rapidísimamente Iniciando el segundo mapa De este mejor de tres Recordad Estamos ahora mismo 1-0 Para Micoel Y vamos a empezar En vigía abandonada Un mapa de dos posiciones También Bastante pequeño Con una tercera La tirada para el CER Y si éramos Así que bueno A ver que tal Se desenvuelve Alastor Ahora mismo A ver como les va De momento Les vamos a poner Sus cartelitos Le colocamos El correspondiente 1-0 A favor De las presentaciones Aquí está El jugador De ex De APSC2 Que está Prácticamente Ahí está Tenemos el tag Al señor Micoel Exactamente Y enfrente Apareciendo como el CER De color rojo Nuevamente Tenemos a nada menos Que uno de los mejores CER Del panorama nacional El es Más o menos que Alastor Y Bueno Ahora mismo En la anterior partida Micoel Le ha hecho Un proxy reaper No le ha salido No le ha salido Del todo mal A Micoel A pesar de todo Parecía que Alastor Iba a entrar muy fuerte Que no se roba Más Bane Pero Micoel Ha podido Defenderse Lo suficiente Como para A base de drops Por uno y otro lado Volverle un poco A Alastor Y al final Ha tenido que Dar el GG Si Le ha molestado Lo suficiente Lo justito Como para Volver a meterse Ahí en la partida La verdad es que El Bane Boost Llegaron los tanques Justitos 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 Para defender desde arriba Porque llegan a tardar 20 segundos más Y ya ha sido el acabose Pero bueno Es que es lo que tienen Estos jugadores De tanto practicar De tanto tener Los Bullords Muy muy pensados Tienen el timing Perfectamente controlado Exactamente Y fíjate Un punto muy importante Que habíamos dicho Durante la partida Que habiendo perdido Esas dos vallas De ingeniería Parecía que se iba A quedar muy atrás En mejora Micoel Finalmente ha conseguido El 2-2 Mientras que Alastor Había dejado De sacar mejoras Había decidido Mantenerse al 1-1 Y eso yo creo Que también ha marcado Un poco la diferencia En cuanto a las batallas Que hemos tenido Tenemos Spansion Por parte de Alastor Ahora mismo Y parece que va Rápidamente a scoutear A comprobar Si no le está haciendo Nada extraño Ahora mismo Si ya tiene la mosca Detrás de la oreja Después de la partida De antes Así que se viene aquí A la tercera Echa un vistazo Los lugares habituales Hay que conocérselos En cada mapa Los lugares de proxy Pero Micoel Para nada Va a hacer un proxy Ha hecho un comando Primero antes que nada Así que está calcando El pull order De Alastor Pero la vertiente Terran Alastor ha metido Detrás la Spawning Pool Pues Micoel Mete su barraca Doble barraca Perfectamente normal Todavía no tenemos gases Quiere gastar ton mineral En potenciar esa economía Para eso se pone Ese primer centro De mando Y bueno Ahora llega aquí Alastor Llega con el currito Para scoutear Lo va a ver Dice Anda mira Que cosas Pues te va a pegar aquí Un poquito Pues te voy a dar Unas cuantas collejas Ahí con el drone Y mientras tanto Sale Los dos primeros barracones No puede sacar todavía No puede sacar ningún marine Con lo cual Se tiene que defender Con puro trabajador Ha perdido Los trabajadores Ambos jugadores Y bueno Perdiendo el scout Ahora puede irse tranquilamente Micoel con su VCE Pero llega ya el overlord Por parte de Alastor Para posicionarse En esta zona Que normalmente La zona que queda Arriba de la expansión Natural De Micoel Para en el minuto 6-6 y medio Aproximadamente Colar ese overlord Y ver más o menos La saturación de esta línea De minerales La saturación de gases Es que tropas tiene Micoel Y un poco Poder distinguir En que momento Se puede tirar O en que momento no El tema de tirarse O no tirarse El teaming Todo esto Estos jugadores Lo tienen tan 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 medido Que simplemente Sabiendo Viendo El teaming del gas O cuanto gas ha extraído O que edificio Se está colocando En un teaming concreto Saben que pueden esperarse Y saben más o menos Cuando se pueden lanzar Al ataque En el caso de Querer hacer un ataque pronto Así que vamos a ver Que ocurre Entre estos dos Porque ya tenemos a Micoel Sacando marines Tiene tres en el campo de batalla Y empieza a hacer su wall Con su play de pods Si empieza a preparar el wall Esto contra un Zerg Siempre es buena idea No hay que escatimar en wall Porque si no Los slings Con velocidad Se te cuelan En un abrir cerrar de ojos Se te meten dentro de la ropa Y no te los puedes sacar Está Lastor Llevándose los slings Bien pegaditos Por la parte de arriba Hacia la tercera Para ver si Micoel Está saliendo Ahí en plan En plan muy muy económico O no Pero no llega Ni siquiera a meterlos arriba Quería evitar Que se los Viese Micoel Y Micoel Va a hacer una cosa Que ya estuvo haciendo el martes Contra todos los Zerg Que jugó Porque fue todo el grupo Zerg Menos él Se está llevando A este grupito de marines Hacia adelante Para evitar Que salga por aquí Un drone Que plante tercera A Lastor Rápidamente También puede tocar Un poco la moral Aquí a esta reina Y como están los slings En otra parte Pues no puede hacer Gran cosa Contra yo Adiós a la primera reina Y ahí está el micro De parante para atrás De Mico Buen rodeo Prácticamente el rodeo No puede perder Esa reina Tiene que intentar Saber a esa reina Como sea Porque perder dos reinas Así en los primeros Compases de la partida Minuto 6 y medio Puede ser muy duro El potenciador económico Ya sabéis Siempre por parte del cer Esa reina Perdería muchísima larva Durante una buena Cantidad de tiempo Y eso Sería contraproducente Para los intereses De Alastor Ha perdido una 150 de minerales Y el tiempo Obviamente Y aparte de eso Pues tubo de biomateria Que no va a poder expandirse Las primeras cucarachas Mientras vemos Los Kerlin Las vueltas Alrededor de la acera Por si hubiera algún tipo De estructura De Micoel Y parece que se quiere Plantear ya la expansión Sí Mico por su parte Está también preparando Su tercer centro de mando Aquí dentro La natural Donde va a estar seguro Tiene los primeros tanques En camino Mico además Está jugando Antes le veíamos Que no ha sacado minas No ha sacado nada Que no existiese ya En rollo clásico O el esculto tal Es un tipo de juego Que además Que en WinSolirty Le veíamos Que se le da muy bien El posicionamiento Con tanques Es un juego muy táctico Que a Micoel Le gusta bastante Y lo controla bastante bien Así que Además Los tanques Contra las cucas Son una buena elección Hacen mucha pupa Y bueno Pues vamos a ver De momento añade Los dos gases extras De la natural Para poder hacer más cositas Y más adelante Es lo que comentabais Grok y tú El otro día En la EPS Si algo te funciona No tienes por qué cambiarlo Realmente a Micoel Le funciona jugar así No estamos acostumbrados A ver a Micoel Abusar de Banshees Ahora incluso Con la invisibilidad Un poco más barata Y bueno Es el juego Que le funciona En un momento dado Te puede hacer un all-in Ahora está jugando Un poquito más Turter Como ya comentábamos antes Ahora tiene El ataque de las cucarachas Vamos a ver Si consigue romper ese bunker Finalmente cae Vamos a ver Los tanques no parece Que sean suficientes Para repeler Todas las cucarachas Que están llegando Vamos a ver ¿Cae uno de los tanques? No porque lo estaba reparando Si cae finalmente Tiene un buen wall Por parte De todas esas estructuras Hechas para atrás Con todos los trabajadores Mientras que Están llegando Los trabajadores Los UBCs Que están En esos extractores De gas Mientras que sigue Intentando funkear Cae el segundo tanque El enemigo del amor El motor Intente el máximo daño posible Lo está consiguiendo Esas luces están muy dañadas Se echa para atrás Intentan agruparlas todas Empieza a eliminar estructuras Micoel levanta Y se lleva a los edificios Y vamos a levantar finalmente Ese subido Porque las cucarachas No se cuelen Va a poder echar ahí Finalmente Pero Poreros asesinados En toda regla Sete Muy 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 doloroso Lo que estamos viendo De 56 a 86 Los tanques El búnker El primer búnker No fue a repararlo Rápidamente Micoel Cayó muy rápido Le dio ahí la puerta De entrada al Astor Y ya después El tanque pegadito Demasiado pegadito Al borde Quizá empezó a atacar Desde abajo Y ya ahí pudo atacar Desde varios sitios Y a pesar de que Están aguantando marines Si sale ahora un tanque Está sufriendo muchísimo Micoel Alastor sigue mandando Unidades Todavía no ha plantado Tercera Ahora no tiene Ningún recurso Ahora mismo Lo está invirtiendo Todo al ataque Ojito Vamos a ver ahora Porque tenemos 47 suministros 51 suministros De ejército Por parte de Alastor 21 por parte de Micoel Esto es Un claro ejemplo De lo que puede ocurrir Si no tienes bien Blando los tanques Como siempre digo Y no ha El problema es que yo creo Que ha tardado demasiado En ir a reparar esos tanques Ese ha sido Uno de los mayores problemas Esos tanques Estaban haciendo Muy buen DPS Pero ahora Bueno pues Intenta hacer Lo mismo que hice En el anterior game Llevarse un par de medbacks E intentar Sabe que Alastor Está en un modo Link Lleva bastante tiempo Sin sacar ningún trabajador Va a intentar hacerle daño En su línea económica Para intentar cortar un poco La llegada de más y más cucarachas Pero es que la defensa Se puede generar A mi Cucarachas Es complicado Es complicado De todas maneras Me extraña que Alastor No plante Tercera Sabiendo que está por delante Está muy por delante Ahora mismo Le ha salido bien El ataque Muy bien Está en mi Cucarachas Saque mineral De ningún sitio Nada más que de su principal Y aún así No termina a aprovechar Ahora está en su play Block Después de haber perdido Un Overlord Que estaba en camino De esas medivacs Y nada Micoel aquí aguantando Aferrado Al trocito de espacio Que le queda Pero no va a ser suficiente Adiós al Suplipod Se mete hasta la cocina Los trabajadores llegan tarde La gran paquetada defensiva Va para adelante Con todo El tanque Va a caer instantáneamente Sale otro No está ni siquiera plantado Y Si aguanta Esto va a ser Está perdiendo muchísimos trabajadores Se está aguantando Puede ser que lo termine de parar Pero a qué coste Está con 18 trabajadores Ahora mismo 35 por parte de Alastor Que no ha perdido Ni uno solo de esos trabajadores Las 2 medivacs de Micoel Están paradas Sin hacer absolutamente nada Simplemente Viendo un poco Esperando a que Intente plantar tercera Ve que no Planta esa tercera Decide echarse para atrás Va a perder bastante Va a perder bastante income De hecho ya lo está perdiendo Estaba a 0 hace unos instantes Mientras que Alastor Estaba a 1200 Y Alastor ahora mismo Lo único que tendría que hacer Es expandirse tranquilamente Y agrupar tropas Lleva ya bastante Bastante rato Saliendo nada más Y nada más Solo Kukas Solo Kukas Solo Kukas No está haciendo Todavía ningún switch Tecnológico No está expandiendo Está obcecado con las Kukas Y eso A ver Tiene la partida Muy bien agarrada Es lo que decimos Lleva con 35 trabajadores Desde hace por lo menos 5 minutos O 6 minutos Ahí lo ha hecho el peiteo Parece Alastor Ha dejado un grupito De Kukas Pero ataca por la espalda Con el resto De todas maneras Estas unidades aguantan Con ese par de medivacs Arriba bastante bien Pasito a pasito Micoel Pasito a pasito Lo he dicho Él es un jugador Con mucha paciencia Micoel Lo sabemos De hecho por eso Tiene un poco macro Es un jugador Que no está incómodo Teniendo que jugar Una partida larga Ni mucho menos Aquí Tiene que durar Poquito a poco a poco Esa llegada De la medivacs Ha sido Muy 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 buena Pero la cantidad De Kukarachas Que le llegan Ahora mismo Por parte de Alastor Es demasiado brutal Vamos a ver Que consigue hacer Echa para atrás Las que están Un poco más dañadas Pizarro es el micro Que ha tenido ahí Alastor Intenta rodear Completamente A las unidades De Micoel Que empieza a hacer El fit and run Del planeta Tierra Madre mía De la buena hermosa La que está liando Ahora mismo Alastor que focusea Directamente el tanque Para evitar ese DPS Se mete en un cuello De botella Y mucha mula En esa zona En esa línea De minerales Que va a caer Madre mía El incoming Alastor Esto por delante Un poquito de presión De presión De presión por la base Mientras se recupera Un poco Ocasionado Ese all-in Que durante tantos minutos Ha intentado hacerle a Micoel El Micoel Por su parte Fíjate Está tranquilamente Sacando más medevacs Sacando los concursos Que le van a venir muy bien Bueno Pues Alastor Para evitar esos drops Va a intentar plantar Esplas A lo largo de su base De momento va a caer Una de ellas Se la cae Hasta el mineral Micoel Micoel Quiere enfrentarse De ninguna de las maneras Alastor Intenta pillar Las cucas Estas miran Con anhelos A medevacs Que se van Sí, se van Vamos a ver la tercera Ahí está La spora Que comentabas Preparada Pero bueno Todavía ha quedado un hueco Por aquí detrás Este mapa Tiene mucha zona aérea Por detrás de las bases Y es aprovechable Por eso hay que conocerse También bien los mapas Y hay que practicar En todos ellos De hecho Fíjate Micoel Como da la vuelta Para atrás Alastor Pero es que ahora mismo Tiene mucho más Micoel Esas unidades Están al 1-1 Esa infantería Micoel Está al 1-1 Al 0-0 Las unidades de Alastor Y ahora mismo Micoel Tiene todas las de ganar En este combate Vamos a ver Porque siguen saliendo Más cucarachas Por parte de Alastor Ninguna unidad adicional Ningún tipo de unidad nuevo Y tenemos marines Marauders Con lo cual El DPS que tiene ahora mismo La bola de Micoel Es brutal Incluso apoyado por esas medevacs Es prácticamente Inmortal Sí Los trabajadores Van para adelante Inicia la gran paqueta defensiva Un grupo de cucarachas Pero Instantáneo Dice Este juego no tiene sentido Dice No es lo mismo Un proxy reaper Que un 2-bay roach Y un roach ban Pero joven El roach ban Te lo he hecho A consecuencia De que me hayas hecho Un proxy reaper Pero yo pensaba Que éramos amigos Y que esas cosas Nos hacían Pero el proxy reaper No se puede Igualmente da igual Llevo un mes sin jugar Normal Pero Alastor Yo me he quedado con la duda En la segunda partida Le has sacado ventaja a Micoel Al principio Le has hecho un mogollón de daño Con las cucas Pero luego no has sacado tercera Ni has hecho transición Porque no se puede Con la build que yo hago No se puede hacer Si el Terran sale a triple command Lo tienes que matar Y la cosa es que Está demasiado cheta la mula Te permite demasiado volver En la partida Si yo pongo a transicionar Ya pierdo Porque él tiene la tech de las medevacs Y yo no puedo hacer nada Ahí no puede transicionar Ahí tiene que ser Es que Debería de ganar No tiene sentido Pero debiste dronear un poco más Y sacar banelings Yo creo Contra tanques Jugar a Roach Jugar a Roach Pero da igual los tanques No voy a tener suficiente gas Para tanto tanque Porque yo lo que necesito Son medics Realmente O sea me renta mucho más Tener 6 medics A tener 4 tanques ¿Sabes? Ah da igual No se Simplemente que Yo creo que Que el combat Que te dan las mulas No tiene ningún sentido Porque esa partida Debería estar finiquita Cuando te O sea Cuando te Prácticamente te mates Que va tío Las mulas tienen que estar ahí Tú puedes sacar drones En cantidades muy heavy Si yo no puedo Tío No puedo Vale vale No se tío Yo es que lo veo Normalmente Cuando entrenáis Cuando entrenáis Después de entrenar Tenéis estos rifirrafes Así entre vosotros Porque vosotros entrenáis mucho ¿No? Entre vosotros Bueno Alguna vez Nos insultamos Bueno Ay Cuanto amor El rozo hace el cariño ¿Y cómo os veis ¿Cómo veis para las finales presenciales? Alastor ¿Vas a practicar más? Que dices que llevas sin jugar No se puede que Puede que practique algo Pero es que últimamente Estoy de friñón en el juego Vamos Llevo un mes sin jugar Pero es que antes Tampoco estaba jugando O sea Hace más tiempo Ya no se tío El juego este me tiene muy quemado Intentaré entrenar un poco Pero No se Tranquilo Alastor Que en el próximo parche A ver si hacen algo Pero no se En el próximo parche Viene el acto por hacha Pero si Zer no está tan mal Tío Zer está fatal Las cucarachas enterradas Velocidad Fórmula 1 Sí Bueno Ahí Ya veremos a ver Qué pasa con los cambios De todas maneras Que ya no sé Qué os voy a decir Y tú Miko ¿Cómo te ves para las Para las finales? Tú se está practicando Lo sabemos O sea que Sí Estoy jugando Y yo qué sé A ver A mí me gustaría Ganarle alguna partida A Lucy Vortex Pero intentaré quedar tercero Al menos ¿Sabes? Poco más ¿Qué pasó con esa actitud De comerse el mundo Y llegar allí Y llevarse a jugar A ver Siempre se entrena Y siempre se va con mentalidad De ganar las partidas Lo que pasa que Yo qué sé Siendo realistas Tampoco ¿No? ¿O qué? Bueno Tú sabrás que eres el pro Tío Tú sabrás No sé Que os quedáis callados Como si estuvierais diciendo Algo muy raro Vale Vale Bueno O sea que Bueno ¿Este es lo que hacéis habitualmente Cuando practicáis juntos? ¿Os ponéis a jugar? ¿O practicáis Bullordels concretos? La verdad que no practicamos Muchos juntos Yo no practico con nadie En realidad En verdad no jugamos Muchos custos Porque Alastor Es de jugar ladder Y punto A mí no me gusta jugar Custos La verdad Es que si no hay Si no hay algo competitivo No juego en serio Y entonces Me parece una pérdida de tiempo No soy capaz de ponerme en serio Si no estoy jugándome algo ¿Sabes? Entonces Las custones que no me llaman Tío Sé que hay que Evidentemente jugar custones Te ayuda a mejorar más Pero No sé A mí no me atraen mucho Vamos Siempre lo he pedido Yo pensaba que Yo pensaba que Cuando reuníais Ahí Hobbit Yaza Magic 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 Ellos sí juegan más custones Y entrenándose entre vosotros Ellos sí juegan más custones Entre ellos Pero yo Es que nunca he sido de custo Vamos Yo Habré jugado Pfff Poquísimas Las puedo contar casi con los dedos de la mano Las custones que habré jugado A lo largo de todo el juego Bueno O sea Custones de entrenamiento ¿Sabes? De torneos Y esos son custones Evidentemente Pero son torneos Yo Es que No sé Para entrenar me gusta jugar en ladder Porque es que igualmente Si tienes el EMR alto Te toca gente mejor que tú Y ya está Es prácticamente lo mismo Bueno Y además Que lo bueno del ladder También es que te hacen de todo Entonces Y son siempre gente diferente También te ayuda mucho A entrenar por eso Si quieres entrenar algo en concreto Y te jode perder puntos Pues vale Te vas a custom Pero como a mi la mayoría de las veces Me da igual Si quiero entrenar algo Pues lo hago una y otra vez Y aunque me salga mal Y pierda puntos Pues ya subiré puntos más adelante ¿En qué jugadoros fijáis cada uno? A la hora de vuestro estilo de juego O a la hora de aprender Todas esas estrategias Yo me fijo en Vortis En todo En concreto ¿Y tú Miku? Yo me fijo en los Terrans top En Pol En Innovatio En el Flash Esta gente No tengo así uno A ver Preferido tengo a Flash Obviamente Pero a la hora de aprender Me fijo en los mejores Terrans que hay Y les voy copiando las cosillas Yo como sé que Vortis Ya hace el trabajo duro Que es fijarse los coreanos Pues ya me fijo en el que lo hace Y punto Ya lo tienes sintetizado Bueno yo también Me fijo mucho en Lucy Cuando juega y tal Lo que pasa es que no No hay muchas partidas suyas Tampoco Tampoco hace mucho streaming Y tal Así que me suelo fijar más en otros Pero porque él no Vamos yo creo que Vortis Es el jugador que más aprovecha Razacer Dentro de las cosas que se pueden hacer Con las razas Por así decirlo Como que es el que más Mejores estrategias utiliza Y más sencillas De ejecutar Puede ser Es más eficiente vamos Muy bien Bueno pues es que también Eso Queríamos que nos contaseis Cómo entrenáis cada uno Porque no todos los pros Entrenan igual y tal O sea que uno tira más de Yo entreno muy mal la verdad Ya os lo he dicho tío Yo juego ladder Y solamente ladder Yo sé que la mayoría de la gente Si juega custom Pero yo entreno muy mal Muy bien Yo básicamente ahora Como realmente estuve Ocho meses sin jugar O una cosa así O jugando muy muy poco Como acabo de volver hace un mes Ahora prácticamente lo que estoy haciendo Es jugar mucho ladder Para más que nada Pues pillar las mecánicas Y volver a estar pues ágil Todavía estoy bastante torpe En comparación con antes Y después supongo que Intentaré jugar customs Con la gente que Que quiera ¿Sabes? Pues jugar Lo mejor yo que sé Necesitas entrenar el terran-terran Pues te juegas 15 terran-terran seguidos Y es más eficiente Que estar jugando Es que también el problema Que tenemos los terrans en ladder Es que como casi todo el mundo Es protos Y luego algún cerc No se juega nunca el terran-terran Entonces jugando ladder Nunca puedes practicar terran-terran Por lo tanto el terran-terran Lo suelo jugar en customs Cuando puedo Porque no hay terrans en ladder O sea hay muy pocos Pues a mi lo que más me toca Más que protos eh Aún me lo puedes ver en el perfil ¿En serio? Si tío Pero yo creo que porque No sé que Blizzard tiene hecho Con el EMR y eso Yo creo que te ponen siempre Te ponen más cantidad de tu peor match En serio A mi me ponen protos Todo el rato sin parar Porque es tu peor match Pues precisamente Me hacen deterrus Cuatro wargates Las piernas estas Yo creo que leí algo Leí algo de eso De que te ponen contra tu peor match Siempre te ponen más partidas ¿Sabes? O sea hay más probabilidades De que te toque Igual que es casi imposible De que te toque un mapa Que tienes vetado Pero te puede tocar ¿Tenéis vetado algún mapa vosotros? Para ladder Yo sí Yo siempre veto tres Siempre Yo no tengo ninguno Nunca he vetado nunca ningún mapa El único mapa que tenía vetado Es al principio del juego Cuando salió el juego El mapa ese Que he tenido una roca En tu base principal Y era como de arena Ese es el único mapa Blistering Sun Se llamaba Es el único mapa Que he tenido vetado en mi vida Joder no tiene tiempo eso Todos los demás mapas Todos los demás mapas Los he jugado Menos ese Muy bien Pues yo creo que con esto Ya están todas las dudas Resultas Si queréis comentar algo Para que la gente os siga Vuestro twitter y tal Sois libres Pues nada Que nos sigan Que ahí los tenéis puesto Los habéis puesto ahí Que va En ningún momento Mi twitter es Miko el demon tal cual Con la E De demon Vamos a ponerlos Y Ponenlos por ahí Spameadlo Y nada Que intentaremos Supongo los dos jugadores Para hacer algo Aceptable en la EPS A ver que tal Venga Pues mucho ánimo Para la EPS Y nos vemos allí Gracias Venga Mucha suerte Venga hasta luego Venga hasta luego Pues nada chicos Ahora ya si Yo creo que Con esto ya está por concluido El entrenamentillo Hasta una horita A StarCast Que nunca está de más Nunca está mal Por supuesto Seguida A SL Spain En twitter Seguidnos A nosotros A SavageHealer Y a Setemalki En twitter También Con guión bajo A PSC2 Detrás Los dos Y Nada Cualquier duda Cualquier historia Aquí nos tenéis En cuanto sepamos La fecha de las finales Os la decimos Y sabes Si se te ocurre algo más Pues nada Que nos sigáis A todos por twitter Que estéis muy pendientes De todo lo que va a pasar Y que No os perdáis Todo lo que está por venir Por parte de SL Spain Incluso Si sois aficionados A otros juegos Disponibles en la EPS Pasaros por la web Echadle un vistazo Porque cualquiera de vosotros Podría ser un pro El día de mañana Echadle Un par de bemoles E intentadlo chicos A que os esperamos Estaremos dispuestos A veros jugar Y a castearos Y que ganéis Encantadísimos Cuanto más jugadores Nuevos haya Mejor Oye por cierto ¿Tú no tenías que cambiar De PC? Yo por ahí Pues creo que Si entráis en la página De la EPS Hay un PC muy interesante Y que además Os podemos poner un vídeo Venga va vídeo Consigue el PC De los profesionales En el HP Store Con 200 euros De descuento Con un procesador Intel De última generación 16 GB de RAM Y un disco duro SSD Pues ya sí Ahora ya sí Ahora chicos Un placer Que hayáis estado aquí en el chat Como siempre Se agradece Vuestra presencia Y Savage La tuya Se agradece todavía Más todavía Porque es un placer Que estar contigo siempre Igualmente Se te ha un placer Estar aquí contigo Y muchas gracias SL Por invitarme A estos entrenamientos Chicos Por mi parte Un saludete Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!